Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el nuevo circuito callejero de la Fórmula 1, me refiero al de Baku, la capital de Azerbaiyán. Bueno, como ustedes saben, después del Gran Premio siguiente, que será en Canadá, se disputará el Gran Premio de Europa, que regresa tras tres años de ausencia a la Fórmula 1 y como todos sabemos, se disputará en el nuevo circuito callejero de Baku, la capital de Azerbaiyán y como todos sabemos, se estrenará este próximo 19 de junio, se disputará el Gran Premio de Europa en el nuevo circuito de Baku, capital de Azerbaiyán, circuito callejero, como todos sabemos. y como sabemos, como dice esta noticia, con un auto de GP, lo ha probado, el encargado de probarlo, de probarlo por primera vez, fue el acerí Yul Hussein Ad Abdullayev, obviamente de nacionalidad azerí, él fue el encargado de probar por primera vez este circuito, y destaca que tiene suficiente anchura el nuevo circuito de Baku, porque ya está, ya el país de Azerbaiyán, ya está lleno de ganas de que la Fórmula 1 inunde sus calles, porque así comenzaron los preparativos, y muchos han sorprendido las primeras fotografías del circuito de Baku, con los que rodarán este mes de junio, los monoplazas de la Fórmula 1, y parece increíble, que puedan rodar por esa calle, están cerca de las murallas, sin embargo, bueno, como todos sabemos, el piloto local, como todos sabemos, les reitero, fue el primero en probar el circuito, con un piloto local, ha sido el primero en probarlo con un monoplaza de la GP3, y como todos sabemos, ha asegurado que el trazado tiene suficiente anchura, y habrá que comprobarlo de verdad en dos semanas más. Y bueno, este ha sido mi comentario sobre esta noticia, me encantó demasiado el nuevo circuito de Baku, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.